Si señor Ahora, ese es tu rola Adelante, ahí Que buena, que buena Condición física que hay No me pueden dar la entrada todavía En público hasta que No se puede poner Vamos caballeros Vamos a dar la entrada pública minima ¡Hombre! 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 ¡Gracias! ¿El pan en el camerino? ¿El pan en el camerino? ¿El pan en el camerino? Mira, mira. En una hamita. En una hamita en el camerino. ¿De dónde? La cartera blanca. Mirta, disfrutando. Mirta, tranquila, acuérdate. Todo. Mirta, acuérdate cuando empieces la música. Mirta, mirta, disfrutando. Mirta, mirta, disfrutando. ¿Qué hace que no te voy a ver? ¡Oh! 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 esto es cuba y si no te gusta que se vaya grita otra para que se vaya cuando de pronto un señor que me ha hundido yo creo porque se levanta y dice usted no es nicolás 2 aquel hombre alzado una voz como de coronel y dijo que tenemos que respetar todos muchas gracias por todo lo que va a dar que faltaban 10 paradas para llegar ya no quiero educar a manjar pero todo me tiene que reconocer a alguien y que el hombre se me ha dicho esa fue el clínica toda exposición progresión y clímax con un cambio rotundo y qué poder de voz tuvo que cayó a todas las mujeres aquella porque es un mito de muerte por suerte para hoy y me dio una bajada que el otro día pasaron tres barrender y un bartender o le dice al otro mire es es el dramaturgo nicolás 2 qué lindo es que es la dramaturgia la dramaturgia yo puedo decir que es la acción que desarrolle conflicto la acción que desarrolle respuestas es un movimiento de acción reacción el drama esa acción como tú sabes decidamos estimológicamente hablando desde los griegos es actuar entonces el drama es ante todo contraposición de personajes de personajes de diarios de pensamiento esa es la para mí la esencia del drama en que haya contraposición hay muchas obras que precisamente se hacen excesivamente narrativas en el teatro excesivamente descriptivas porque no hay contraposiciones en ella tuve una vez una alumna que me dijo al original de mis obras que no tienen conflicto ya mire que interesante siga sin horario en su criterio por lo general cuando se dice tiene que haber conflicto a veces los conflictos pueden ser diluidos pueden entrar tardíamente no hay reglas pero si debe haber una red que el dramaturgo tiene que contraponer contraponer personalidades contraponer caracteres contraponer edades contraponer sexos contraponer ideas contraponer conceptos esa es la gran misión porque porque en la medida en que tú contrapones tú haces que el espectador en juicio la realidad y toma partido por una u otra de las partes que se contraponen pero el otro día lo más simpático fue cuando me dice un señor yo voy a sacar a mi hermano y dice usted es el dramaturgo pero afortunadamente son anécdotas después porque todo 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 lo que nos rodea que sea insólito es como más factible para llevarlo al drama porque el drama en buena medida se nutre de lo no familiar de lo insólito de lo que no sucede con frecuencia y eso es lo que te entusiasma además como espectador no de descubrir una realidad que es diferente a la tuya que o que está abordada de una manera diferente a como tú abordas tu problemática y entonces va a darte algo no solamente para enriquecerte no sino para comparar tu vida con la de esos personajes como para introducirte en un mundo que no te pertenece tal vez o que si es tuyo pero que no lo había comprendido en su cabalidad un poco lo que quería también tu mamá tu querida gloria parral que fue una gran brechtiana y supo valorar muy altamente el valor de el teatro crítico de rector brecht entonces hoy hoy en día uno dice si el público aplaude uno logró comunicación si el público no aplaude nada la comunicación no ha sido resultado bueno entonces el teatro se nutre de la comunicación y la comunicación se manifiesta en el aplauso yo amo el aplauso porque los actores necesitan el aplauso y cuando alguien aplaude una obra mía o de cualquier otro autor y veo que los actores se llenan de alegría reciben ese aplauso con profunda satisfacción porque ese aplauso ha manifestado es que su actuación les ha llegado y esa es la mayor aspiración uno como autor uno sabe que crea personajes en la intimidad por lo general en un ambiente cerrado porque es necesario para la concentración pero todos los autores somos un poco estizones porque nos multiplicamos nos dividimos en diferentes géneros después cuando terminamos todo el proceso creación volvemos a ser nosotros mismos la mayoría de la policía pero en ese periodo uno tiene que transformarse en tanta gente diferente de diferentes edades de diferentes sexos de diferentes estratos sociales un monólogo mucho más fácil porque no solo personas pero que ahora son una obra de cinco o seis personajes ahora me pasó a mí con la profana familia que tenía seis personajes peleando y yo trabajo más bien por la noche me gusta la nocturnidad para que los demonios se nacen y fue tan fuerte aquella pelea que tenía que ser así muy violente y agresivo que no pude dormir ya nunca ese día por la mañana viene la etapa entonces de asociación de reflexionar de revisar lo que sea escrito con la luz del día con un espíritu más crítico el momento que yo creo que los autores disfrutamos mucho que la corrección es la inconformidad revisar es el arreglar es el retrabajar que somos los autores si no tenemos actores porque los actores son los que llenan de vida a nuestros personajes porque le crean el nervio, la sangre, el dinamismo los que profundizan en el carácter entonces cuando un autor, por ejemplo, logra dirigir sus obras el contacto que establece con el actor es mucho más productivo no estoy hablando por el hecho de que el director le cambia a uno cosa que todos los directores siempre quieren cambiar una especie de dramaturgo frustrado, tú sabes? pero no me refiero a eso, me refiero a la necesidad de dominar el oficio y el oficio de dramaturgo se domina intensamente mucho cuando tiene contacto en la dirección con los autores porque ellos te nutren de vida, ellos se mueven, tú lo hacen moverse también entonces encuentras el verdadero dinamismo, el verdadero ritmo que debes tener mides la duración, cosa que entre los cubanos está a veces perdido por los largos discursos que hemos tenido durante tantos años entonces hemos perdido a veces el sentido de la duración hay muchas obras que se alargan más de la cuenta que debía durar una hora y media y duran dos o duran dos horas y media entonces el contacto con la puesta en escena del autor le ayuda tremendamente a eso que se llama síntesis lo que es productivo, aquello que de una manera u otra influye en la historia influye en el personaje, influye en los caracteres, influye en la trama y todo aquello que es hojarasca, porque no aporta le duele a uno quitarlo porque todo obra de teatro es como un hijo entonces tú dices, le voy a cortar un brazo pero también lo tiene que cortar, a lo mejor el brazo completo no pero un dedo o mitad de la mano para que aquello logre ¿qué? productividad porque para mí la duración es eso, es haber logrado que la idea esté totalmente cerrada es cuando tú logras una verdadera durabilidad y durabilidad en el mundo me acuerdo que fue una obra, un grupo en Matanza, no me acuerdo la obra pero sí sé que fue una obra que tenía que ver con la cosa histórica pero la relación del teatro de relaciones que ella proyectó y que en uno de los primeros festivales de Camagüey se puso todo eso y las investigaciones que hacía aquí, la forma en que ella estaba ligada estaba hablando de Bader Retro no solamente Bader Retro, le digo en la región oriental lo que hizo con Bader Retro, Camagüey su Camagüey natal tenía una relación con Pedro Castro, en aquel momento ella estaba Meneses allí con todo aquel mundo que era increíble muy grato, recuerdo yo, la veo siempre con el asma de un lado para el otro y Gerardo mira esto como ella me decía, oye Gerardo pero mira esto, tú estás viendo esto no te puedes perder esto increíble era de una bondad y una abertura hacia los demás y como dramaturga tiene un lugar importante igual que Floradías Parrado Tía Abuela me recuerdo aquella obra del Penal ¿Cómo se llamaba la obra del Penal? La Espera La Espera que es una obra excelente La Brújula La Brújula tiene un recorrido muy importante porque fue la puesta en escena que se puso en Camagüey cuando el primer encuentro de artistas y escritores que propició Escardó Escardó y después Adolfo Luis la puso en el Teatro Nacional ahí fue donde yo la vi y actrice Comodori, Gutiérrez y fue quien hizo el protagonico bueno ya después en la televisión cubana y yo era la especialista del teatro la televisión cubana acuérdate tuvimos la suerte de que lo dirigiera Vicente González Castro y entonces Ingrid González hizo el personaje protagonico de la Duquesa de la Bruja es una obra que es muy importante aunque La Espera es para mí su gran obra Para mí también lo es La Espera es una obra que salió de el seminario de Teatro Estudio que fue un seminario que hizo Vicente y que hizo Raquel en el año 58 el primer Teatro Estudio el primer núcleo de Teatro Estudio estaba en la panadería Dulcería Lucerna ahí arriba en el turno en el turno como no entonces ellos como trabajo de taller yo estaba yo me acuerdo absolutamente de todo oye eso yo conocía a Arias Morales Parrado en la calle San Rafael en los saltos de la Lucería Lucerna el Teatro Estudio tenía una salita una salita de teatro y de conferencia y demás donde estaba entre otros dramaturgos estaba Gloria Parrado pero Gloria Parrado tenía una rodilla tenía dos por supuesto pero una la tenía ocupada porque en esa rodilla siempre estaba Aries Morales porque era como aquellos ventrílocos que se sentaban el muñeco de las piernas y los movían ella estaba ahí Aries con sus espejuelitos de niñita filomática era una imagen la imagen de la niña filomática esa niña que no se separa de los libros que anda estudiando siempre buscando esa era Aries Morales Parrado conocí a su papá quien tenía un recuerdo muy bueno muy agradable de un hombre muy sereno muy especial de una pasta muy especial que yo no entendía nunca cómo se vinculaba con Gloria que era una efervescencia y era toda una dinámica y una llama de fuego creció una amistad que terminó siendo una fraternidad realmente porque Gloria fue no sólo una amiga así no sólo una amiga no sólo una maestra fue mucho más fue una persona de una de una confianza infinita de una capacidad receptiva y de transmisión extraordinaria por ejemplo ahora mismo yo estoy trabajando mi autobiografía con Raulito García Riverón que fue uno de los de los integrantes de los talleres de Gloria ¿Usted no es una bebé? Bueno, pero tengo una buenísima memoria y ellos como trabajo de taller todo el mundo presentaba una obra y dirigía como un laboratorio era el laboratorio teatral esa puesta en escena los actores primeros de la espera fueron David Camps y Luis Brunet mira tú los dos también exacto ya Claudia los entrevistó siendo yo la especialista de teatro de la televisión también tuve la suerte que Vicente González Castro dirigiera la puesta en escena para la televisión también la vi y los actores entonces fueron Adolfo Yagurador y Jorge Martínez Sí Estelares no, no, estuvieron fabulosos y entonces la última imagen que se conserva de Adolfo Yagurador en este país Ah, la espera es es una joyica de teatro cubano para mí es una joya así lo es la espera es una obra que a mí me indujo muchas cosas si algo me llevó a mí a tener deseos de dirigir una cosa fue la espera esos dos personajes que encarnan muchas más cosas de las que se plantean a flor de piel esos dos personajes en su lucha juego de emociones sentimientos de búsqueda de propósitos y de contradicciones esa obra me inspiró muchísimo todo el tiempo y cada vez que hacía un ejercicio electoral lo hacía siempre con la espera con la espera probé justamente a Héctor Eduardo son dos presos encerrados en una celda y uno tiene cadena perpetua y el otro tiene una visión temporal y es el día en el que reciben visitas es la visita de la esposa que nunca sale en la obra que nunca se ve está solamente los llamados para que esa persona salga de la celda y vaya al cuarto azul que es en el cuarto donde se va a ver con su visita estas dos personas empiezan a luchar mientras uno le empieza a contar al otro las cosas que hace en el cuarto azul el otro vive el que está con prisión definitiva vive a expensas de las historias del otro y entonces está todo ese camino de la persuasión de la sugerencia de la insinuación y está todo ese mundo que es la creación de ilusiones de un poco el vuelo teatral todo el tiempo está contándole al otro todo lo que él disfruta todo lo que él hace en el cuarto azul como es aquella mujer que lo espera en el cuarto azul etcétera hasta que llega el momento en el que el otro ya está tan imbuido de esa historia conoce tanto de la vida del cuarto azul de la mujer que va al cuarto azul etcétera etcétera y llega un momento que le dice bueno ahora yo soy el que voy es decir yo voy en tu nombre como es posible bueno si yo voy a ir en tu nombre llega un momento que ya posee todo el tesoro y va a ir en su nombre la cuestión llega hasta que uno mata a uno uno mata porque ya se hizo poderoso ya tiene el tesoro del otro dios fíjate cuántas cosas hay encerradas en esa anécdota tan aparentemente simple va a ir en su lugar y en ese momento cuando ya tiene el cadáver del otro allí dentro de la celda no se puede deshacer de él lo cubre lo enmascaba etcétera llega la hora de la visita y la hora de la visita se está pasando y toda esa tensión está presente estoy esperando la llamada al cuarto azul y exige suplica y se aferra a la fleja y reclama al cuarto azul porque ya le toca y en ese momento anuncian que se ha acabado la visita por el día de hoy el hombre se queda con sus muertos adentro sus anhelos frustrados esto te lo estoy contando de una manera muy abrupta ya hace muchos años que yo no no leo la obra y que no no la hago pero realmente para mí es un clásico extraordinario la idea general era que estábamos cambiando la vida estábamos cambiando cambiando el mundo estábamos cambiando nuestra cápsula estábamos cambiando nuestro universo estamos yendo hacia la verdad hacia la multiplicidad hacia todo eso de lo que hoy se habla con tanto con tanto entusiasmo de que estamos iniciando una nueva era iniciamos una nueva era en aquel momento realmente iniciamos una nueva era era la era de la verdad y la era de de la fraternidad por encima de las diferencias había muchas diferencias era un mundo múltiple era un mundo diverso todo el mundo tenía su tendencia todo el mundo tenía pero todos estábamos realmente unidos respetando esas diferencias y creciendo por encima de ellas eso era yo creo que eso es un pensamiento que está implícito en todas las corrientes en todas las corrientes revolucionarias y en aquel momento bueno estábamos ya estamos hablando ya del fines del 58 y el 59 totalmente no David fue el actor de la espera en el taller de teatro de estudio junto con Luis Brunet ah si si el primero el fenómeno de la espera es increíble porque la espera empezó con David Camps y Luis Brunet como un trabajo laboratorio en aquel taller de teatro estudio donde yo era tan chiquita pero que me acuerdo de todo absolutamente y la última puesta de la espera es la última imagen de Adolfo y Orador en la televisión cubana ajá que lo dirigió Vicente González Castro con Jorgito Martínez eran esos dos autores siendo yo la especialista de teatro pude poner la brújula y la espera en serio muy muy fuerte mira Gloria era una mujer de tendencia de tendencia muy definida Gloria era una mujer absolutamente de izquierda sin que yo pudiera decirte que era una comunista para nada yo creo que de comunista esencialmente ella no tenía nada pero sí de una izquierda muy amplia de una izquierda muy revolucionaria de una izquierda muy luchadora ella tenía el concepto del teatro como arma como instrumento de lucha de pensamiento ella había bebido de todo el mundo eso es lo más maravilloso que ella no se casó con una tendencia la tendencia era ella ella era su tendencia había bebido de los alemanes de los checos de los americanos de todas de todos los dramaturgos imaginables ella había funcionado todo eso lo había batido muy bien y lo mezcló con una con una inteligencia muy clara y realmente lo que ella enseñó y lo que yo le aprendí le aprendí de ella justamente era eso es estar con todas las corrientes y hacer una propia y eso para mí fue un descubrimiento realmente maravilloso hay muchas tendencias muchos grupos teatrales está Andrés Castro por un lado con las máscaras está Adolfo de Luis por otro lado está Dumé por otra parte y está Vicente Revuelta Vicente Revuelta es el tronco la gran raíz de la que parte todo en aquel momento Teatro Estudio se funda en el año 51 genera también una fuerza una energía de pensamiento de reflexión de indagación y búsqueda de un por qué por qué por qué para todo por qué para vivir por qué para hacerlo por qué para luchar la razón la razón exactamente entonces aquello en Teatro Estudio se reunió yo no puedo decir que toda la esencia estaba allí pero en Teatro Estudio se reunió una buena cantidad de dramaturgos y de tendencias dramáticas importantes allí estaba ahí estaba Regra Saumel allí estaba Triana allí estaba bueno Vicente Revuelta por supuesto Estorino Gloria Fernando Ferrer estaba Roberto Blanco Roberto que estudiaba dirección de actores actuación y dirección de actores Roberto hizo por ejemplo escenas de cada uno de nosotros hizo unas escenas mías del juicio de la Quimbumbia donde había partes de cosas de mezclar también las artes había escenas filmadas por Corda dentro de la obra dentro de la escena de la obra y la obra yo la recuerdo era un fragmento de la obra que se llama El Sueño de Violín y de Maxime en la filmación que estaba dentro de la escena estaba Julián Toviza y Sergio Corriere filmados por Corda me acuerdo que eran unas escenas que eran en el Olimpo y era una una cama de hierro de hierro retorcido de hierro muy sugerente y ahí hacían el amor y era una cosa muy poética que después me la evocó mucho años después me la evocó mucho Hiroshima era una onda de ese tipo de diálogo todos los actores y todas las actrices de Teatro Estudio era como un sueño de Chagall todos los personajes eran muy chagallianos había un programa un programa de Teatro Estudio donde había fotos de eso había fotos de la espera de Gloria Gloria no te puedes olvidar que además de los análisis dramatúrgicos fue una de las grandes impulsoras del teatro brechtiano entre nosotros y del movimiento del teatro brechtiano era así una yo te diría que casi era un fanatismo lo que ella tenía un fanatismo del cual te impregnaba a ti cuando hablabas con ella y cuando decías las causas por las cuales ella defendía esa forma de hacer teatro sin negar ni mucho menos a Stadilakis y a todas las corrientes fue tan fanática con el teatro de Bertolt Brecht que ella estudió alemán me acuerdo ella se graduó de alemán en una escuela que se llamaba John Ritz aquí en La Habana me acuerdo ella se graduó de alemán para poder entender la obra de Brecht en alemán la dramaturgia la dramaturgia es la capacidad de poder de alguna forma eh de estructurar eh ¿cómo se llama? un texto y volverlo a armar de una manera más inteligente más lúcida y que pueda ser perneable a todas las interpretaciones de los otros creadores los actores los directores y todos los que tienen que ver con el hecho teatral la dramaturgia es como el análisis de las raíces o de la estructura misma de lo que es el drama es la época de Aristóteles pero la dramaturgia cambia con las épocas eh igual que como cambia el teatro la dramaturgia la dramaturgia isabelina no tiene que ver con la realista del siglo XIX finales del siglo XIX no tiene que ver nada con la de creada por Chejo o la que en su momento encontró eh ¿cómo se llama? y creó Brecht eh a partir de eso yo te diría que hay otras nuevas formas existe la la dramaturgia de ¿cómo se llama? colectiva también que fue la más reciente y ahora existe un tipo de dramaturgia yo te diría que fragmentada que es una forma de estructura mucho más moderna es la la que ahora impera que es una forma de dar los hechos no es una forma lineal sino es una forma discontinuada y con fragmentos pero la dramaturgia es algo que es inmanente a a a toda a toda creación yo te diría que tenga que ver con la elaboración de un discurso escénico o danzario o cinematográfico a ningún dramaturgo a ningún cineasta se le ocurriría hacer un texto o filmar o representar un texto si antes no lo analiza si antes no sabe eh la procedencia el destino y el porqué se ocurren los sucesos en un hecho literario un hecho cinematográfico o teatral que es importante porque es una ganancia es una ganancia para el artista que de alguna manera eh tiene un arma con esa labor de dramaturgica y puede entender eh digamos eh puede entender las causas por la cual Müller en Alemania hacía su texto o por qué Shakespeare lo hacía en su momento el dramaturgo como Bebel o para decirte o Rogelio Horizonde hace un texto no puedo evitar pasión cuando hablo de ella porque hemos encontrado muchas dificultades en el camino yo sé que el mundo el mundo nuestro el mundo del arte el mundo del teatro es un mundo de de sacrificio y de lucha sin duda remuneración ninguna pero aparte de eso de muy poca respuesta y Gloria no ha tenido la respuesta justa acorde a su sacrificio a su esfuerzo a su lucha no ha tenido el reconocimiento absurdamente y yo creo que hay muchos factores que juegan ahí entre otras cosas mucha gente ha querido robarle su talento y su obra los propios que estudiaron y aprendieron de ella muchas veces han querido manipular utilizar los conocimientos de ella los que ella les regaló lo que ella les ofreció generosamente los han querido manipular para apropiárselo pero hay una copla muy linda hay una copla muy linda que me enseñaron unos brasileros decía hasta que las cante el pueblo las coplas coplas no son y cuando el pueblo las canta ya nadie sabe el autor deja que el pueblo las cante y que sean de los demás que lo que pierdes de nombre lo ganas de eternidad Gloria está así Gloria está en esa eternidad y así va a estar y va a va a reducir dentro de una centuria va a venir alguien y va a decir acabo de descubrir una dramaturga cubana excepcional Gloria Parrado eso va a ocurrir yo lo he dicho incluso en varios artículos publicados artículos de publicación reciente uno sobre los géneros que eso es justamente uno de los temas que nunca ha sido bien ponderado en el caso de Gloria porque al venir Gloria de toda esta experiencia en el Berliner Ensemble con Manfred Weber tenía una claridad inusitada o sea sus ideas eran extraordinarias recuerdo que esta cuestión de los géneros para mí fue decisiva en cuanto a comprensión y transmisión pedagógica en el marco del gremio teatral eran famosas las clases sobre géneros que daba Gloria Parrado ella no era la pedagoga clásica que te da uno más uno es igual a dos más bien te daba chispazos recuerdo una clase específica el concepto de que los géneros son sobre todo algo que está en la vida hoy en día que ya se han roto tanto las divisiones entre los géneros justamente eso está más vigente que nunca primero que todo el drama cobra cada vez más presencia que no era uno de los géneros devenidos de la tradición es más una mezcla Gloria nunca admitió en sus esquemas de género que eran altamente operativos el drama como género en sí o como género puro ella hablaba por ejemplo de los géneros realistas y los géneros no realistas tragedia, comedia, piezas como géneros realistas y melodrama, obra didáctica farsa con los diferentes tipos de farsa como géneros no realistas este conocimiento fue esencial desde el punto de vista sobre todo de la dirección de puesta en escena porque ella nos decía con mucha precisión si usted no tenía una clara idea o una clara percepción del género usted no podía entrar en tono la puesta en escena esta idea medular todavía es algo que yo aprecio en múltiples momentos puestas en escena que no hay un dominio técnico hoy día en el teatro cubano con todo respeto no quiero entrar en en polémicas con nadie pero desde la perspectiva de lo que aprendí con Gloria tengo la convicción profunda de que hoy en día se ignoran muchas cuestiones esenciales en cuanto a tono y estilo y que muchas puestas pierden un estado de elaboración de excelencia que hubiesen podido lograr por haber durante el proceso haberse apartado de este camino o por una insuficiente comprensión del director del género el tono y el estilo que conlleva esa puesta en escena o la diversidad porque hoy en día cada vez más es un híbris un cuerpo hecho de diferentes cuerpos un Frankenstein teatral pero uno tiene que estar muy claro esta escena va en farsa y esta escena no y cuál es la relación de esta escena con esta que están en géneros y tonos distintos entonces justamente se trata de se lo debo al conocimiento de Gloria Parrado y de otros maestros que en esa época en los años 80 creo que además una época medular del arte cubano una época de zen porque justamente hoy hay un descentramiento generalizado masivo y feroz si me permiten la expresión en la cotidianidad del pensamiento artístico cubano sobre todo en el teatro que es lo que yo puedo valorar pero creo que el mismo proceso o un proceso análogo ocurre en otras ramas del saber artístico descentramiento pérdida de centros de pensamiento pérdida de maestros que se han muerto o se han ido en todos los sentidos la pérdida de la memoria artística y de la transmisión del saber cosa que para mí es vital yo trato lo más que puedo en los años que he sido profesor siguiendo precisamente esta pauta ética que Gloria siempre nos transmitió sin palabras de una cosa martiana netamente o sea honrar honra y todo hombre tiene el deber de transmitir lo que en Martí hay fundamentos sencillos que a veces ignoramos y yo creo que si yo creo que esto además es algo bíblico que ni siquiera es martiano y que es algo de toda cultura trascendental del hombre pero desde el punto de vista de mi realidad te puedo responder directa y claramente que hay un desinterés y una indolencia oficial me parece me aterra hacia la pérdida de los centros de la memoria del saber de los centros del pensamiento creo que hay que prestar más atención a eso necesitamos urgentemente crear vasos comunicantes para que el saber y la memoria se transmitan para que se transmita el espíritu de investigación que es lo único que puede salvar al teatro a la cultura y el saber teatral que hemos perdido por ejemplo te puedo decir ahora mismo en la formación del actor en Cuba déficit notable con respecto a la generación de los 80 el trabajo de la voz se ha olvidado el trabajo de la técnica interior se ha debilitado no se ha olvidado pero se ha debilitado y el trabajo de la corporalidad se ha vuelto banal o sea la gente despliega una imagen insuficientemente justificada comprende esos tres centros no tienen nada que ver con lo que yo aprendí de estos maestros que menciono también de Gloria Verdad que es ese montón de basura que es aquí chiquita Lina tú sabes yo te voy a saber yo si ni siquiera sé por qué estoy aquí dale revísalo revísalo si es una cosita chiquitita mierda 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 déjese ya de comer mierda ahhhh que putica más fina ya le honesta con el olor qué cojones de gente una jefa una rica o qué pues acostúmbrate mierda déjese ya de comer mierda ahhhh soy tu hijo qué 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 ...y tal que la física. Todavía tenemos que hacer algo juntos. Juntos, pero no revueltos. Otro lugar, y se trata la mierda contigo. Y si no existiera, ni ha existido otro lugar... ...que el que llevas por dentro... ¡Ahí está la tienda! ¡Ay, hay que salir a buscarla! Así que dejen la tontería. Entonces sí estamos revueltos. Revueltos en nuestra propia hambre. ¡Hambre! 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 ¡Oye! ¿Qué te pasa? ¡Hombre! Tengo que salir de esto de una vez y por todas. ¡Carajo! ¿Qué? ¿Buscar comida? ¿O pensar en la situación? ¡Vamos a cortarla ya! Aunque sepamos las causas de la situación... ...la cháchara nos desolverá. ¡Ahí está! ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Gracias!